Tú me prometiste tantas letras de canciones Y cuando estas no llegaron prometiste flores Tú me prometiste estar cuando llegara el frío Y yo me fui acostumbrando a las desilusiones Yo no estaba preparada para la batalla Pero es que al final el amor no se ensaya Y duele tanto que te vayas Un falsificador de besos, un ilusionista Parece verdad, aunque tu amor no exista En engañarme a un artista Y es que no hay nadie que resista Y vas rompiendo corazones Especialista en ilusiones Recuérdame cerrar la puerta fuerte Cuando me abandones Y aunque me pierda en tu mirada Y sigas dando equivocada Te juro que seré más fuerte Que lo que me enamoraba Querido rompecorazones A ti ya no te creo nada Una vez es suficiente para esta agonía Y si esto me vuelve a pasar Ya será culpa mía Y aunque tú hayas reemplazado Amor por sufrimiento Tal vez esté muy mal Pero de nada me arrepiento